Están, este, si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual jugarían, te lo garantizo, Warrior, pero no los voy a arriesgar, no van a jugar, juegan en el lugar de Chávez juega el Chino, en el lugar de Chávez juega Lira, y así ya con el portero que Quito que juega Malagón ya tiene, tu amigo de la derecha, sus tres jugadores, ya para que no me pregunten. Están, este, si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual jugarían, te lo garantizo, Warrior, pero no los voy a arriesgar, no van a jugar, juegan en el lugar de Chávez juega Lira, y así ya con el portero que Quito que juega Malagón ya tiene, tu amigo de la derecha, sus tres jugadores, ya para que no me pregunten. Juan Carlos Hay, hay otro, Montes, no juega Montes, juega el Toro, Guzmán, cuatro. ¿Y Malagón? Malagón, te dije Malagón, güey. Malagón, ya estábamos. Puta madre, pues entonces vámonos, se acabó. Vámonos. Estoy de buenas cuatro, pinche David. Sí, perfecto. Oye, Javier, bueno, partido importante para ustedes, para tu cuerpo técnico, para seguir checando estos jugadores. Pasa, son partidos de preparación, y en esos se vale, te da uno algunas licencias como entrenador, ¿no? ¿A qué me refiero? El otro día alguien, un compañero tuyo, me preguntaba que se priorizaba, pues antes David creo, el resultado, el funcionamiento, yo dije resultado, pero es verdad que en estos partidos de preparación necesitas ver muchas cosas. Jugadores que no conoces de nada en el día a día, en el acercamiento personal me refiero, como jugadorista los conoces. Ganar es importante, evidentemente ganar es importante, porque te refuerza la moral, entrenas con mayor vigor, qué sé yo, y el funcionamiento colectivo. Es prematuro, es difícil esperar que haya un funcionamiento de maravilla, porque son tres o cuatro entrenamientos, les das tres o cuatro automatismos, los entrenas, pero también hay que hilar muy fino, porque corre riesgo de sobrecargar al jugador, de meter dobles sesiones, encima el gimnasio, encima varias cosas, ¿no? Entonces recorrimos mucho al video, a imágenes que muchas veces son, valen más que mil palabras, y hay un conglomerado, ganar, jugar bien, esto agradar, ver jugadores, no es fácil. Todo comprimirlo en tres días de trabajo, entre partido y partido, no es fácil. Desde luego, y entrando en materia, Canadá es un rival más intenso, por decirlo de alguna forma, y dicho esto con respeto, que Nueva Zelanda. ¿A qué voy con esto? Nos va a exigir más, nos va a cerrar más los espacios, va a presionar más alto, va a competir más, en duelos individuales nos va a exigir, van mucho mano a mano, son agresivos en el buen sentido de la palabra, y también son de la vieja escuela, el balón o el hombre, ¿no? Yo vi el partido con los americanos, con Estados Unidos quiero decir, y les doblaron, o casi triplicaron en faltas a favor. El partido que le hacen a Uruguay en la Copa América, es de verdad para grabarlo, parecían ellos uruguayos, y no canadienses. Entonces fue un partido muy intenso, me espero un partido muy muy intenso, están advertidos mis jugadores, en el sentido de que si exageran la conducción, si no son precavidos en la salida de balón, vamos a sufrir. Y si en las disputas no son, ponemos tan intensos como ellos, vamos a sufrir. Por acá, Yurán Araige, de tu DNA. Por favor. ¿Qué va, Yurán? Ya te vi el foco ahí encendido. ¿Veis? ¿Veis con ella? 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 Échale. Aprovechando que estás de buenas. Casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Mañana planeas, ya le dijiste a David, que en el arco planeas arrancar con Luis Ángel Malagüero. Ya se lo dije, sí. Si pasa, en el plan original está, y en la medida de lo posible, darle minutos a Alex Padilla. No lo sé, Mauricio, no lo sé. Te voy a decir por qué no lo sé. Porque primero, me cuesta mucho a lo largo de la mentalidad cambiar al portero. Y es difícil prever esas cosas. No necesito ver a Padilla, lo he visto en el entrenamiento, lo he visto en su club. Creo yo que lo conozco bien. Lo pusimos otra con la Sub-23, jugó medio tiempo. Insisto, me costaría mucho quitar al portero porque, bueno, porque es una posición tan específica que, dicho esto por los entrenamientos de porteros o exporteros, les genera desconfianza a ambos, tanto al que quitas como al que pones. Entonces, yo creo que si Luis empezara y Luis terminará. Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé cómo se dan las circunstancias del partido. No lo tengo planeado el cambio como así otros. Ese no. Luis Caraba, al lado de Mauricio. Hola, Javier, buenas tardes. Yo, gole, Luis. ¿Deseas ahorita agradar, jugar bien y ganar? Dirían los clásicos, el famoso punto G del fútbol. Ah, caray, espera, ¿cómo? Ganar, gustar y golear, ¿no? ¿El qué, perdón? El punto G del fútbol. El punto G del fútbol. Ah, qué buena esa. Mira que llevo años en el fútbol. No ha venido esa. Punto G. Ganar, gustar, golear. Y gozar, pues fíjate, pues. Punto G, campeón. Ahí estás. Agradar, jugar bien y ganar. Eso es. ¿Eso dije yo? Sí, hace dos respuestas. Muy bien. Está bien. ¿Tú has puesto un plazo para que esta selección, tomando en cuenta que se viene de una crisis, que faltaba un resultado como del sábado, ¿tú has puesto un plazo para decir, agradar, jugar bien y ganar, cuándo para esta selección? Agradar, jugar bien y ganar. Pues tenemos hasta el 2026, hijo. Estábamos en ello. 2026, sí. ¿Hay tiempo? Pues sí. Por acá, joven de Clavesport. Es un buen cuate. Desde luego enfrentaba al Madrid. Era una... Eso sí que era un grano donde te platiqué. Muy difícil, muy difícil de jugar contra esos equipos que tienen tanto potencial, ¿no? Entonces tienes que, bueno, pues, buscar tus argumentos para competirles, ¿no? No es fácil. Yo al Bernabé fui 15, 18 veces, solo gané dos. Fui vapuleado más de una vez al Nou Camp. Nunca gané también tantas visitas, un empate, un par de empates. Es lo que tienes que hacer cuando un equipo es francamente superior en el papel y en la práctica. Pues tienes que organizarte, tienes que incomodarlos. Tienes que, dentro del reglamento, tienes que intentar convencer a tus jugadores de que cada disputa de balones es como si fuera la última. Y, bueno, a juzgar por el tiempo y los resultados, a veces es parte. A veces me ha tocado ser protagonista con mis equipos, ¿no? Y otra vez me ha tocado ser esto con parsa y tratar de que no se note mucho la diferencia. Yo agradezco la palabra de Carlito porque, te digo, Maza es un buen cuate y sí les hacíamos pasar mal momento. Eso es verdad. Siempre lo intentamos, insisto, incomodarlos. Dos para uno, te encara Vinicius. Tienes que, ayudas permanentes y otra vez, y otra vez. Y estar ahí y procurando, insisto, dentro del reglamento, pues no ir tan rápido a hacer un saque de banda o al portero que mire para allá y regaña a todos y lo van por ahí. Son cosas que entran dentro del juego para tratar de minimizarlos por los riesgos. Con Lilio en la mesa, en mi época hace un montón de años, se fumaba, se podía beber, no entrábamos tanto, no había gimnasio, éramos futbolistas, no digamos de medio tiempo, pero era lo que exigía en esa época. Hoy es imposible. Hoy los tenemos súper controlados de arriba a abajo, les pones el GPS, el neutrólogo está encima de ellos, el físico está encima de ellos, el gimnasio está encima de ellos, son atletas tan así fuertes. No necesito llegar con el látigo, yo creo que entienden muy bien cuál es su profesión, y el que no me ha pasado, no me ha pasado. Y si alguna vez me llegara a pasar, creo que soy un tipo bastante frontal y entiendo las circunstancias. Soy hombre de fútbol, entonces se puede hablar conmigo. De momento estamos muy bien, cada uno de manera libre se fue sentando con sus colegas, con sus cuates por ahí, hicieron tres mesas, los vas detectando por relación de club, por edad o por inquietudes, pero de momento todo bien, que te voy a decir, llevamos muy poquito, todo en orden, todo en orden. A las dos, hijo, ninguna a las dos. Esto es un proceso para el 2026, y a mí, el de las gradas vacías, bueno, pues para llenar esta estrella, te dije, ve el USA, Canadá, hubo menos que nuestro partido, menos. Claro, Kansas City, estaba pequeñito, parecía que había, no es cierto, no es tan fácil. Bueno, la gente en la media en que vaya viendo, insisto, lo repito, a su equipo comprometido, y en la media que se va haciendo orgulloso, ese equipo se irá acercando, yo de eso no tengo ninguna duda. Y la derrota es probable en un partido de fútbol, siempre hay tres resultados probables, entonces no dolería si el equipo es indolente, si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería a mí. Y no, y no, eso sí que me dolería, un equipo indolente, un equipo pasivo, un equipo sin alma, eso a mí, pues como una patada en el estómago. No concibo un equipo mexicano dirigido por mí, que no corra, que no luche, que no sienta los colores. No lo concibo. Y aquel que no entienda esta filosofía, ya se puede ir a su casa. Buenas tardes, Javier. José Miguel Piña, andase de acuerdo con el de adelante, porque qué partido vamos a ver, lleno la desolación de las gradas. No, agradecimiento, mi amigo. Es el único mensaje que tengo para la afición. Agradecerles que hacen su esfuerzo, que nos siguen esperando en el hotel para una firma, para una foto, que nos siguen, que siguen portando orgullosamente la camiseta. Ojalá vengan más y más y más cada día, más y más agradecimiento, porque no es fácil, no es fácil pagar su entrada en un día laborable, como puede ser el martes, en la noche, gente que viene muy lejos, tal, con niños. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. No puedo pedir nada más, al contrario, agradecer. Bien, me operé hace un mes la cadera, la de dos hernias, estoy muy bien. Y luego, el 4-2-3-1 puede fácilmente competirse en 4-1-4-1 o 4-4-2, yo creo que, o 4-3-3, evidentemente. La línea de 4, yo creo que es, en este momento, es lo mejor para nosotros. Y de ahí para adelante, podemos jugar con un pivote, con un contención, o dos, está dependiendo en 4-3-1 o 4-3, como pongas a los volantes. Sí creo que el equipo mexicano, sí tiene gente por fuera, sí que la tiene, no necesito meter carriles altos, porque ya tengo 4-5 jugadores, Marcelo, Lainez, el mismo piojo, tengo a Chino, no es la principal virtud de Julián, pero puede jugar por ahí, tengo que abrir la cancha con estos, gente. Y luego tengo buenos delanteros, tanto Memo, como Henry, como Santi, jugar solos, o con uno detrás, o los dos, o con un Córdoba, o con Oribe detrás. No estamos, no estoy casado con nada, estamos viendo los momentos de los jugadores. Sorbelín creo que hizo un gran partido, jugó ahí de media punta, estaba cómodo, tuvo llegada, tuvo, incidió en el juego, y los extremos también, el piojo lo intentó, lo intentó Julián, lo intentó el Chino, en fin, vamos a, Lainez también tuvo una ahí para patear, le pedí que fuera más egoísta, en fin, no este, no estamos inventando nada, David, vamos conforme a, viendo los jugadores, cómo están en sus equipos, y armando el rompecabezas, de momento, de momento mañana, yo creo que repetimos el, no creo, repetimos el 4-2-3-1. Muy contento, Rafa, lo conozco hace, ya lo dije, cuando tenía 15 años, estaba en la sub-17, jugaba para Atlas, 15 añitos, lateral derecho, despliegadito, flaquito, y hoy, fíjate, tantos años después, aquí estamos, muy protegido, me siento con él, es un hombre que me, me da mucha, mucha paz, hablar con Rafa, siempre, difícilmente se altera, cuando tiene que hacerlo, lo hace, no levanta la voz, y lo hace bastante bien, me ha sorprendido gratamente, gratamente, ya lo conocía en el campo, fuera del campo, su capacidad de, de su liderazgo, mejor dicho, y su capacidad de enseñar a la gente, y además tiene muy buena escuela, una escuela que no tuvimos mucho la fortuna, de tenerla, una escuela como la Masía, como Barcelona, que, que, que te inculca muy buenos, esto, conceptos, futbolísticos, y yo estoy encantado de la vida con él, encantado de la vida con él, él, él está, eh, compartiendo sus experiencias con nosotros, es una buena, es, es, es un jugador, una persona, quiero decir, de fútbol, 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 le ha costado mucho, hacerse un hueco en, en la historia del fútbol mexicano, cinco mundiales nada más, y ahora como entrenador, tiene muy buena pinta, muy, muy buena pinta, yo le, le, le agradezco que él haya sacrificado su, su carrera deportiva, de momento, en Europa, ponerla en stand-by, para, a, a sumarse a nuestro proyecto, me encanta esto del 2030, me encanta, me encanta, porque por fin, por fin, hay, hay un, un seguimiento, y qué mejor que con Rafa Márquez, que no es, bueno, que Rafa Márquez, chapo, última pregunta, insisto, una obligación, una obligación, y así hemos jugado, hemos perdido, porque hemos perdido, y he, he fracasado, porque he fracasado, como se ha dicho, pero siempre, con el orgullo, de formar parte, de la selección mexicana, de ser mexicano, de cantar el himno, de estar ahí, y mi, de sentir, de que te vibre, ¿no?, de ponerte, estos colores, y ver a tu bandera, eso, eso, eso sí que, 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 que lo voy a seguir pidiendo del pasado, no, no sé, porque además, insisto, no, tengo ética, y no, no me gustaría hablar de eso, la verdad. Bueno, el, el, el final de tu pregunta, me lo dice todo, ahora hay mucha más comunicación, mucha más, el entorno, es mucho más agresivo, es mucho más, yo, el Javier Aguirre de hoy, es mucho más tranquilo, hacia afuera, que en 2010, y mucho más tranquilo, hacia adentro, que en 2002, en 2002, yo, era muy impulsivo, impetuoso, visceral, y en el pecado, llevé la penitencia, hice malos cambios, y me fui, y en 2010, estaba enojado, con, con, con lo de fuera, la gente, no, no, no supe, aislarme, y hoy, ni el uno, ni el otro, o sea, si quieres verme encabronado, te va a costar mucho, muchas gracias, gracias,